Continuamos chicos, lo dejo en compañía de la voz en general desde San Juan Señoras y señores, aquí están Tres para el Canto Sílvame otra copa cantinero Que quiero esta noche del alcohol ser un esclavo Sílvame y tome todo este dinero Voy a gastarlo hasta el último centavo Sé que es mucho para gastarlo en una noche Porque es el ahorro de mil días Para darle a la mujer que más quería Todo el lujo que ella no se merecía Cantinero sílvame Hasta que el dinero se me acabe Quiero emborracharme bien y así olvidarme De esa ingrata que con otra se me fue Cantinero sílvame Hasta haberme tirado por el suelo Allí estoy a la altura de ese infiel Para gritarle que por ella ya me muero Que a ver el grito de la rioja Sílvame otra copa cantinero sílvame Sílvame otra copa cantinero sílvame Para darle a la mujer que más quería Para darle a la mujer que más quería Todo el lujo que ella no se merecía Cantinero sírvame Hasta que el dinero se me acabe Quiero emborracharme bien y así olvidarme De esa ingrata que con otro se me fue Cantinero sírvame Hasta haberme tirado por el suelo Así estoy a la altura de ese infiel Para gritarle Que por ella ya me muero Ahora está el aplauso para tres para el canto